¿Cómo te sientes en este encuentro con los reporteros y comunicadores comunitarios e indígenas? Bueno, muy buenos días. Estamos bastante emocionados al tener este encuentro de intercambio de experiencias de otros pueblos indígenas de acá, del vecino país de Colombia. Y eso nos da mucho entusiasmo para poder seguir uniendo lazos estas redes de comunicadores, en este caso binacional, ya Colombia ecuatoriana, que nos permite difundir con mayor fuerza la situación que están viviendo en nuestros territorios. Por ejemplo, yo vengo desde el sur de la Amazonía ecuatoriana, de la cordillera El Condo, donde es un territorio que ahora está sufriendo la intromisión de la gran minería a gran escala de capital chino y ha realizado en estos últimos dos años despojos del territorio a la gente, concretamente en la parroquia Tundayme, en la comunidad indígena Cascomia, la cual yo vengo representando en su calidad de presidente, que encabezó el consejo de gobierno de esta comunidad indígena. Y claro, este territorio en el 95 fue una gran disputa, donde se dio la guerra del 95 justamente con el vecino país de Perú. Y luego de eso, inmediatamente entramos en este nuevo conflicto de territorio debido a la minería. ¿Cómo te han recibido los colombianos? ¿Cómo te sientes en la acogida aquí en nuestro país, Colombia? Bueno, con esa calidez de colombianos, muy alegres, muy abiertos, es interesante. Y sobre todo, una bonita experiencia para mí, porque yo no había conocido, no había tratado yo con pueblos indígenas del territorio de acá de Colombia. Por ejemplo, tú, como del pueblo Agua, nunca había conocido, bueno, ahora tuve la suerte de conocer. Entonces, es interesante. Todo eso a uno le carga de muchas emociones, le da, como decir, ánimo de seguir luchando, porque estos encuentros te llenan de fuerza, de energía, ¿no? Saber que la lucha de ustedes es similar a la nuestra, igual por un común que es el territorio. Y porque justamente sin territorio, tú verás, no tienes el ambiente apropiado, de acuerdo a tu convivisión, a tu convivencia, para comunicarte con la naturaleza, que es la que te da los mensajes de cómo tienes que vivir, la que te comunica, te da, digamos, el camino de cómo tienes que seguir viviendo para sostener esta tierra, este territorio que te da la vida y que será la, que dará la vida para nuestras generaciones. Entonces, ese espacio que para nosotros es sagrado como territorio, al perderlo, nosotros vamos a quedar desprotegidos y estamos quedando, digamos, como decir, abandonados sin vida, porque prácticamente estamos, como se dice, vendiendo a tu madre. Entonces, yo creo que si es que vemos desde el punto de vista así muy, digamos, común y corriente, pues yo creo que nadie de nosotros va a vender a una madre o entregar a una madre, nunca. Entonces, así es para nosotros, para los pueblos indígenas, esto de proteger la tierra. Porque, como digo, es un espacio sagrado donde nosotros hacemos nuestra espiritualidad, porque nosotros somos identidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que a nosotros nos une, ¿no? Dentro de toda la cuenca amazónica, de los pueblos nacionales, de los que he tenido la oportunidad de conocer hasta ahora, tanto de Bolivia, Perú, Colombia, que ahora estoy viviendo. Entonces, es un común, por el cual nos da mucho gusto seguir luchando. Bueno, como tema principal, teníamos, ¿qué debemos hacer para preservar la Amazonía? Te pido que, por favor, nos des un mensaje a todos los oyentes de Radio Guaira para qué hacer para preservar nosotros, como comunidades indígenas, la Amazonía. Bueno, el llamado sería a todos los pueblos y nacionalidades de la cuenca amazónica y, sobre todo, a toda la gente que, de alguna forma, ha venido de cualquier lugar, sin importar de dónde sea, pero que, de alguna manera, se ha beneficiado, se está beneficiándose y va a seguir beneficiándose de esta tierra, de la Amazonía, de que unamos esfuerzos para fortalecer la unidad, que nos permitirá, yo digo, emprender un proyecto o un plan a largo plazo que se podría llamar un plan de vida digna, que sea de acorde a nuestra cosmovivencia, a nuestra cosmovisión, ¿ya? Pero que eso permitirá tener un desarrollo sostenido, sobre todo para proteger lo que decimos nosotros, la vida, ¿ya? Porque no es cuestión solamente de ver por el espacio territorial, sino más bien hay que ver que toda esta montaña que nos está guiando, que nos está diciendo cómo tenemos que hacer las cosas, ¿ya? Que nos está comunicando, dando mensajes de diferentes formas y tiene que mantenerse para que podamos vivir un equilibrio del ecosistema a nivel del mundo. Entonces, ese sería nuestro llamado a trabajar un plan de vida digna para toda la cuenca amazónica, que nos permita garantizar al mundo, ¿no? A todo el mundo, el equilibrio del ecosistema y, por ende, que la vida misma se respete. Yo creo que ese es el único modelo que tenemos que cambiarlo, ¿ya? O que debemos implementarlo, digamos. Porque el modelo que tenemos ahora de monocultivos, extractivismos, esos modelos están, como decir, unos tres tipos que han creado los grandes monopolios, las grandes empresas transnacionales económicamente para beneficio solamente de ellos. Por eso que la han visto a nuestra Amazonía solamente como una fuente de ingresos, como una fuente donde puedes ir, trabajar e irte, y no importa cómo quede. Entonces, eso es lo que nosotros no debemos permitir, debemos exigir que se respete nuestra identidad, ¿sí? Porque yo creo que es la única forma, el único modelo que debemos implementar es el respeto de cada uno de los pueblos y nacionalidades que existen en la Amazonía, que se desarrollen de manera paralela, todos por igual. Es decir, lo que deberíamos hacer es impedir de que haya imposición, como ha venido dándose de acuerdo a este modelo. Por ejemplo, vemos la Iglesia Católica y muchas religiones, ¿no? Los gobiernos y muchas entidades de poder en el mundo han impuesto de acuerdo a su manera. Es decir, ellos creen que lo que ellos saben, su filosofía, ¿no? Debe ser impuesto a otras personas. Eso no debemos permitir como pueblos y nacionalidades para hacer valer nuestros derechos, ¿ya? Porque nosotros somos identidad y eso tiene que ser respetado como un templo sagrado, así como dice la Iglesia, tiene su templo. Pero nosotros es más importante porque nosotros tenemos esa conexión directamente con la Pachamama, con el dios Pachacama, que decimos nosotros en Quichua. Yo soy Quichua del pueblo Cañari. Entonces, eso es para nosotros importante. Esa es nuestra Iglesia, ese es nuestro templo, la laguna, la cascada, el agua, donde crecemos nuestra espiritualidad y conexión con este mundo, este cosmos, que nos permite dar la energía, la vida, la fuerza, para poder orientarnos y seguir protegiendo esta casa. Bueno, muchas gracias. Desde Orito a Putumayo para Radio Guayra.